¡Vamos! ¡Que está Linzo a 140 metros! ¡Vamos, veiga! ¡Joder, qué selva! ¡Qué selva! ¡Joder, qué selva! Todavía sigue en muestra. Cuando lleguemos... Ahora está Lancha. 60 metros. ¡Joppa! Caída. ¡Míralo! ¡Ahí está! Ahí está Linzo y ahí está la Lancha. ¡Epa! Vamos, Lancha. Vamos, Pequenina. ¡Epa! 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 ¡Vamos! 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 Y ya está. 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 Y ya está.